Música 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 No, 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 no You start this fire Do it, look at me, chase me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, la, uh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una tienda, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una tienda, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar No fue una tienda, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una tienda, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, don't want drama Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hielna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hielna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quieren bailar sobre la arena Y ahora Eres lo que no usó ahí Me means you're out of my sight Uh, uh, uh Isn't love, 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 love Isn't love, love, love ¡Suscríbete! 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 Is it love, 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 is it love, 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 love You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me quiere la mano, mano, mira, mira, mira Para, 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 mira Para, 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 mira Para, 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 para Tóngara, tóngara, tóngara Y ahora Me quiere la mano, mano, mira, mira, mira No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar tú, na' Sexy mama You try this fire Do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh, la, uh, la, la Toma de la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres mucha buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar Pando pona venta, bailar, bailar, bailar Pando pona venta, bailar, 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 bailar Pongar, don't jara, don't jara, don't jara, bunjara And so can't help your eyes Can't get you out of my sight Woo, oh, ooh It's love, 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 love Es tu amor, 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 amor You dry this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and nowhere again Give me, give me some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Te químico, puedo bailar, 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 bailar Pailar, bailar, bailar Pailar, bailar, bailar Y ahora No fue una pena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No, 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 no